Gua, vámonos ya, nada me sirve, lo voy a arreglar Yo quiero reírme, no more crying No pasa nada, aunque falle Ah, hombre, eso no es un black Hinchazo en el pecho de tanto fumar Se me fue el dinero antes de sacarle Tengo un embargo, me cago en su padre Creo que esto es el virtud Si, fuma De darle más vueltas yo me mareé Cogí la puerta, la volví a poner Estoy hasta la polla que quiere de mí Mis emociones están raras otra vez Con mis canciones voy subiendo en igual Pensamientos intrusivos son fe Por eso solo en el brillo tengo fe Esta ansiedad me ha quitado hasta haber café Soy el lavapié, comiéndome un mafé Tengo más hambre, esta noche bufé Tengo que olvidarme, bajarla al estrés Pero a veces me la suda, more Haciendo lo que digo, no decepcioné Cansaba el castigo, así que me emprendí A veces me saturan las relaciones Me duele mucho, creo que las descuidé Gua, mamonía, por eso embole Tengo manías que me joden bien Obsesionado y no sé con qué Haciendo esto, no sé para qué De mí mismo me desvinculé Cerré los ojos y volé Es asqueroso para mí No sé cómo se me ve En mi cabeza solo es shit En mi cara 333 Solo quiero estar feliz Pero lo dificulté Y ahora es mi infierno En mi pena siempre invierno Enganchado a este veneno Ya que lo llevo tan dentro Y solo con esto me evado Voy a la vuelta para el acto Vivo a casa porque erro No sé lo que ha pasado Si es tan sensible no me vale na' Si puedo ir todo se me pongo a llorar Si no me entro nunca en lo que celebra' Si pasan los días y sigo encerra' Si ya casi no puedo estar colocado' Se hace lo mejor pero me he reacostado' Me pongo a soltar borros en el sofá En lo que llega la pizza bien cargado' Pobre Guillermo no sé dónde está' Si te digo la verdad lo buscado' En la mierda veo las horas pasadas' Es más fácil decir ya la han cargado' Si me apago aunque me ponga a cargado' Toda esa energía no la he guardado' Me quedo en lo malo as usual' Por eso ya me despierto en los caos' No me voy down en mi touchdown' Dentro de mi mente run around' Me pongo a mitad all around' Paranudo como este sao' Flotando en el agua Clown Fast Cachao Semi Pillao A ti tan pillao' Cachao 밀